¿Cómo está tu día hoy? En dos niveles, ¿cómo está tu día? Tranquilo, estoy con las mismas fichas que inicié, con 20.000 prácticamente. Fui a 22, después a 18, 20. Recién la acción comienza después que empieza Los Andes y demás, ahora tranquilo. ¿Cómo estuviste viendo la mesa a la que te tocó? Bueno, digamos, es el nivel del juego argentino, sin desmerecerlo ni mucho menos, pero es un poco más accesible que el nivel internacional. Así que, bien, tranquilo, creo, soy optimista. ¿Y tu año cómo viene? ¿Tu año vivo jugaste poco? Te dimos en el capítulo de Buenos Aires, mesas final. O sea que podemos decir que bien. ¿Y en online cómo se está yendo? Mirá, en lo que es torneos, MTT, estoy prácticamente even en el año. He metido bastante, pero solamente como para sostener el nivel de inversión. Y después, hace un mes y algo, volví a mi fuente, que es El Cash. Estoy jugando en una página argentina. Y la verdad que me va muy bien. Volvimos, digamos, estoy bastante bien. No es una muestra representativa porque es solo un mes, pero la verdad que muy optimista y contento de haber volvido un poco a mi fuente, que es El Cash. Volvimos a los inicios. Exactamente, así es. ¿Nos está yendo bien? Sí, sí, bien, por suerte. Bastante bien. Bueno, muchas gracias, Dami. Y bueno, esperemos que te vaya bien este día. Y bueno, continúes. Que te vaya bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por el deseo. Y aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente amiga de Código Póker. Muchas gracias, Dami. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.